Sabes lo que es amar, es un deseo, en parte es terrenal y en parte es santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. Sabes lo que es dolor, un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas. Que está lejos de mí, que está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas. Que está cerca de mí, que está conmigo cuando tú te alejas. Que está lejos de mí, que está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas. Que está lejos de mí, que está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas. Que está cerca de mí, que está conmigo cuando tú te alejas. Un abrazo grande y saludos desde aquí del Ecuador.